Música Sí, mano, así ya me cubren Música Música Ahorita voy a grabar este cacho porque... Para que no entiendan mi viejo Música 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 Buenas noches, Dios mío Música Buenas noches Música Música Marín, el tío ya se ha llegado. Buenas noches, palito. Hola, niños, ¿cómo están? Le voy a ponerse la cachucha de la chamarra. Oh, ya lo voy a hacer. Oh, ya está marigaste. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¡Claro que sí! ¿Puedo abrirlo sin un regalo? ¡Claro! Es el mejor de todos. ¡Claro! 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 ¡Claro!